Con mucho agrado hoy debemos informar que se está haciendo la presentación de lo que será el Plan de Desarrollo Urbano-Rural de Río Colorado, que en muchas oportunidades a lo largo de los años se pretendió llevar adelante. Nunca se había podido concretar y hoy, afortunadamente, después de un trabajo previo interesante que hemos venido realizando dentro del Consejo Deliberante, podemos llevarlo adelante. Hoy es el primer día, pone el pie en Río Colorado la consultora que va a llevar adelante este plan. Nosotros hemos estado trabajando dentro del Consejo para hacer llegar ya a ellos un listado de instituciones, personas, entidades de Río Colorado, que es importante que participen. Pero la verdad que más allá de eso, es importante también que todos aquellos que tengan alguna idea se acerquen y participen, no solo hoy, de lo que es la presentación, sino también de los distintos talleres que a partir de ahora se van a estar llevando adelante y de los que iremos informando. Nos parece sumamente importante poder llevarlo adelante, ya que Río Colorado va creciendo hacia donde nos parece a los que estamos, o hacia donde hay inversiones privadas, porque nunca hubo un estudio que determinara claramente hacia dónde debe ser, por cuestiones estratégicas, ese crecimiento. Justamente eso es lo que estamos pidiendo. Se va a hacer un estudio importante que pueda determinar la nueva división de Río Colorado como zona urbana, suburbana y rural. Esto va a permitir saber claramente hacia dónde debe ser el crecimiento, qué pasa con los loteos, qué pasa con las chacras productivas, que nosotros desde hace algún tiempo tenemos frenados los loteos. necesitamos saber claramente si eso es lo adecuado, o si hay zonas que deban necesitar otro estudio. Hemos pedido también un listado de obras necesarias de Río Colorado y la priorización de las mismas. Y es importante que todos los estamentos de la localidad participen, porque cuando más participativo sea, va a permitir que todos nos apropiemos del plan para que pueda ser aplicado de aquí en más. El resultado del mismo serán las recomendaciones para la elaboración del nuevo código urbano de Río Colorado. Debemos decir que el antiguo código urbano con el que nos regimos aún data de la década del 70, que fue elaborado en un escritorio en Buenos Aires y se hizo llegar a todos los municipios sin la mirada en territorio, sin la mirada local, y eso es lo que queremos trabajar ahora. Si bien han pasado muchos años, es sumamente necesario llevarlo adelante, porque cualquier obra que hoy se plantee para su financiamiento ante el Gobierno Nacional debe estar comprendida dentro de un plan de este tipo para que lleve su curso, si no, no serán tenidas en cuenta los proyectos que lleguen. Así que es importante que finalmente se pueda concretar el mismo. Bien, ¿y cuál es el plan para gestionar el financiamiento de este...? Este tipo de planes son financiados por el CFI. Nosotros lo primero que avanzamos fue justamente en conseguir este financiamiento. Hay fondos para realizar este tipo de planes en los municipios, porque es sumamente necesario llevarlos adelante, así que fue lo que primero pudimos acordar como para poder empezar. A partir de allí comenzamos a trabajar dentro del Consejo. Sabíamos que todos quieren llevar adelante un plan de este tipo, así que fue fácil en ese sentido ponernos de acuerdo en consenso para trabajar, para seguir adelante. Nos llevó varios meses poder determinar este tipo de cuestiones, con quienes lo llevábamos adelante, y hoy finalmente se pone el pie en Río Colorado y se comienza a trabajar. Ya quienes van a llevar adelante, Infolab está trabajando con las primeras entrevistas aquí en Río Colorado. Bien, ¿y de cuántos pasos va a contar esta evaluación? Bueno, está dividido en distintos pasos. En principio estamos hablando de lo que es la presentación. Luego van a realizarse distintos talleres de los que va a poder participar la comunidad. Van a estar tomados justamente por la gente de Infolab, organizados, y ellos van a indicar en qué taller va cada temática que se vaya abordando. Y luego van a ofrecer los resultados. Dentro de los resultados, ellos muestran dos alternativas. ¿Qué pasa con Río Colorado si seguimos sin el plan? ¿Y qué pasa con el plan en desarrollo? Y a partir de ahí se trabaja en lo que serán las recomendaciones que van a quedar para el Ejecutivo, que digamos que son las recomendaciones que quedan para toda la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!